Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? Lo prometido es deuda, ayer tuvimos pues por ahí un desfase técnico, pero ya lo tenemos ahí, pues ya saben, listo y expuesto con las luces obviamente de televisión a don Carlos Iraeta, canal cuatro de El Salvador, y bueno, siempre hermanito, un gusto saludarte, ahora no es en persona, es pues a través del StreamYard, pero muy contento de que estés aquí, por supuesto, para hablar de todo lo que acontece en el fútbol salvadoreño. Qué bueno, gusto saludarte también, mi estimado Cristian, y a toda la gente también que está en sintonía siempre de tu programa. Gracias, es Carlos Iraeta, especialista de fútbol salvadoreño, y ayer nos quedamos a medias, mi estimado Carlitos, y para empezar, te quiero preguntar, vienen tres partidos de preparación para El Salvador, vamos, entiendo yo, en calidad de rivales de más a menos, Argentina, luego Honduras, y luego Bonaire, ¿no? Que por ahí se coló, creo yo, y cuando te desconectaste ayer decía, bueno, yo creo que están en un buen orden, porque si no le ganan a Bonaire, pues yo creo que sí estamos en crisis, es decir, apostamos que en marzo se rompa esa mala racha de victorias, o de falta de victorias que tiene El Salvador, ¿no? En efecto, mi querido Cristian, son veintidós meses ya, fíjate, la última vez, un cuatro de junio, que se logró la última victoria, en el dos mil veintidós, te imaginas, pasamos todo el año dos mil veintitrés sin tener una victoria, y con la esperanza tal vez de que El Salvador pudiese mejorar con la idea que nos había implementado, te mencionaba lo del técnico Hugo Pérez, ¿no? Que si bien es cierto, nos lleva poco a poco avanzando en ranking, porque se mostró en algunos partidos tal vez con ciertas, podemos decir a lo mejor en el esquema, ciertas movidas que no tenía la selección salvadoreña, un equipo que proponía, un equipo que trataba de distribuir la pelota un poco más, que jugaba muy bien al fútbol, pero que no llegaban las victorias, y eso costó también al final para que terminara diciéndole adiós a la selección salvadoreña, a pesar de habernos colocado hasta el puesto número sesenta y cuatro en ranking FIFA, en la era de de Hugo Pérez, pero como no se trata de ranking, no se trata de habernos llevado a la mejor posición probablemente en su momento, sino de resultados, aquí en El Salvador la gente es muy resultadista y te está exigiendo, al igual que me imagino en toda parte del mundo, los números, ¿eh? Que te den victorias, lo que quiere ver el equipo salvadoreño, más allá de jugar bien, de ponerte de tú a tú a competir con otras selecciones, tratar también de buscar, ¿por qué no las victorias y sumarlas? Porque la región también es una región en la cual últimamente se ha venido mostrando mucha competencia, las islas han crecido, vos lo has visto en el tema de Panamá, cómo ha crecido en su nivel futbolístico y en cuestión de que diez años hacia acá, ¿y por qué nosotros no podemos hacerlo? Panamá reciente llegaba también a mundiales de fútbol en su participación, Costa Rica no ha dejado de hacerlo, y al parecer ya esos países a nosotros nos terminan superando, crecemos en otras áreas, pero no en lo futbolístico, y por eso creo yo que el buscar, me parece este tipo de amistosos, que te puedan ayudar primero a competir con una selección de Argentina que sabes que no vas a ir a traer un resultado positivo, hay que ser realistas, es la selección campeona del mundo, que se enfrenta a nuestra selección, que está ahora con una nueva era, una nueva facita, con el técnico también Donny Galara, que viene a tratar de implementar en esta selección, también esa garra, ese deseo de querer ganar en los partidos, más allá de ello, no lo vimos ante el Inter Miami, que terminamos en empate cero por cero, era un partido amistoso también, pero tenías a figuras de talla mundial que te pudieron exigir un poco más, y creo que ahí la selección dio buena muestra, me parece a pesar de que sea un partido amistoso, y dejó buenas sensaciones como para poder competir también a selecciones como Buenaire, y también como la selección de Honduras, que no está tampoco alejado en el ranking FIFA, y no la está pasando tan bien en su momento, puesto 78, si no, malo equivoco, 77, reciente en la última actualización de Honduras, y eso nos daría la posibilidad de poder tratar de decirle adiós a esa racha que traíamos de no conseguir victorias en los últimos, en los últimos meses. Claro, Carlos, y bueno, lo de Honduras, yo creo que se viene también cayendo por ausencias de lesión, y también encontrarán a una Honduras que vendrá fresquecita, ¿no?, luego de su partido de de repesca o de playoff, como le quieran llamar, buscando un boleto a la Copa América ante Costa Rica. Pero bueno, hablando del Salvador específicamente, lo decían muy bien, hay un, hay una interrupción en el proceso de Hugo Pérez, que mucha gente creía, pues, que ya era momento por la falta de resultados, y hay que entenderlo también, aparte de lo deportivo, es un negocio el fútbol, y si no hay victorias, si la gente no está contenta, si no hay buen ambiente, pues, tiene que cortarse, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué crees que le pasó al Salvador ese Hugo Pérez y esa selección que vimos en el 2021, una selección que venía dejando una buena, una buena huella, hizo una buena Copa Oro, yo los vi de hecho en la Copa Oro 2021, y terminó realmente peleado con todo mundo, Hugo Pérez. Sí, el problema creo yo que fue más de Camerino, fíjate, porque de repente comenzaba a existir cierta rivalidad entre los jugadores que venían de afuera, que tenían más privilegios al momento de llegar a selección nacional que los jugadores locales. Sabes que la base de nuestra selección, y así como me parece en muchas partes del mundo, acá en lo local, termina siendo con algunos jugadores locales, en cuanto a que si no tenés extranjeros, o que estén militando en otro equipo, ¿de quiénes tenés que recurrir? Obviamente la gente que está acá, en el Redondo Nacional. Así partíamos nosotros casi que a la mitad, gente que venía de Estados Unidos, el tema del Roldán, lo viste con lo de Eric Zabaleta, también que fueron de los refuerzos que trajo el técnico Hugo Pérez en su momento, y que llama la atención porque vienen a cooperar también a esta selección, se le da una nueva faceta al técnico Hugo Pérez con la inclusión de este tipo de legionarios, y conjuntándolos con la gente que jugaba aquí en el torneo local para poder crear una selección que tuviese mucha variante, pero a pesar de ello, existe la rivalidad por el tema del trato también, dentro de Camerino, y no te digo por conocimiento prácticamente de todo el público, pero si había jugadores específicos que lo manifestaban. Tuve la oportunidad de conversar con alguno de ellos, jugadores incluso, que no se sentían bien al momento de estar en el Camerino con el técnico Hugo Pérez, de su manera de tratarlos también, de cómo sí beneficiaba un poco a la gente que él creía que o consideraba que eran un poco más o que estaba de su lado que a la gente que no estaba y que probablemente sí jugaban mejor. Comenzó a marginar también algunos jugadores de las convocatorias y todo eso, el periodismo también lo comenzaba a rechazar, que el porquete le daba más prioridad a los jugadores que traía como legionarios, que al parecer sí venían a aportar también a la selección y a los jugadores locales de acá que habían buenas piezas, no les estaba dando la oportunidad. Eso pasaba más allá por la elección, no de lo futbolístico, sino más por el tema personal en cuanto a su elección. Entonces creaba ese cierto conflicto en el cual la selección ya poco a poco se iba perdiendo y ya no se sentía cómoda. Al principio, y eso es como una relación sentimental, primeros tres meses, seis meses, todo es bonito, pero después te comienzan a aparecer ya los regaños, te comienzan los celos a aparecer, las discusiones, los conflictos, etcétera, y eso creo que fue lo que al final terminó dañando en sí la armonía que tenía, la parte técnica con el jugador y a ellos sumarle la afición, que no estaba contenta, porque no veía resultados, y el periodismo que conocía algunas cosas de las que se estaban dando dentro del camerino, que terminó llevando a la destrucción y también alejar de la manera que se fue muy mal, Hugo Pérez. Creo que eso fue específicamente lo que termina destruyendo a ese proceso. Lo del técnico, a mí no me parece, por su experiencia, que haya tenido la valentía de haber dicho de que por él íbamos a ir al mundial. Si es un técnico que no tenía participación en equipo, si te fijas, él aprovechaba más su parte técnica, sus estudios para el tema del scouting, y creo que en Estados Unidos así lo realiza, no me dejarás mentir, pero no en la parte técnica, no tenía experiencia, se apoyaba mucho de su hijo que tiene mucho conocimiento, que han estudiado también acerca de las funciones y todo lo que involucra el mundo del fútbol, pero experiencia como tal, para dirigir a un equipo, Hugo Pérez no la tenía. Había venido a participar como asistente en un par de partidos cuando estaba Jorge El Zarco Rodríguez, y después mandó un proyecto a la federación que se lo termina comprando cuando estaba el ex presidente de la federación, que era Carrillo, precisamente, que a través de él fue que llega porque tenían un par de amistad también. Entonces no era basado en qué, en sus resultados, o en su experiencia propia para dirección técnica de algún equipo o selección. Decía también, hablaba con un par de jugadores salvadorianos también, y me decían que, que bueno, que la parte buena de Hugo Pérez es que pedía ciertas cosas que, que bueno, que no hay en El Salvador, pero que en otras latitudes existen, es decir, también entiendo, sin estar inmerso en eso, que tenga una resistencia incluso de la directiva ante la insistencia de Hugo Pérez de pedir cosas que realmente no se dan en Centroamérica, o me equivoco. En efecto, en efecto, y entiendo el tema del pedido porque si bien es cierto carecemos de una infraestructura que es adaptable para el fútbol moderno hoy en día, nos llevan por muchos años incluso en avance, países como Costa Rica, como, como Panamá, que tienen verdaderamente sus clubes. Es triste decirlo porque acá en El Salvador no progresa en ese tema, y me refiero a la infraestructura, que se le va a tratar de inyectar un poco más, se cree, con, con, con una nueva presidencia después de que termine, eh, Sáenz Marinero, que es actualmente, le dice que presidente, te lo digo ante comillas, de esa comisión normalizadora, pero después, la persona que venga tendría que trabajar muchísimo, porque todo lo que hemos tenido anteriormente, en ese tema de las bases, en ese tema de la infraestructura, en ese tema de los clubes, no existe trabajo alguno. Y claro, el pedido de Hugo Pérez venía y pasaba un poco por ahí, eh, también por tratar de cambiar un poco el fútbol salvadoreño, pero desde su perspectiva, desde como él la veía en Estados Unidos, allá tienen recursos, allá tienen el dinero, allá tienen el capital, la inversión, allá hay inversionistas, eh, gente que sí le apuesta mucho al fútbol, acá no, en El Salvador, y esa era parte de la deficiencia, por eso, lo que él pedía también, a veces, a nosotros nos resultaba un poco abrumador, y entiendo por esa parte, el deseo de querer, como salvadoreño, cambiar el fútbol, pero ¿para qué se le estaba pagando? No se le estaba pagando para ser director deportivo, se le estaba pagando para que diera resultados con la selección. La otra parte se la tenía que dejar a quienes verdaderamente estabas encargados, pero él se trató de meter un poco más en eso, y bueno, como no me están dando esto, entonces, por eso es que no estoy dando resultados. Pero hay selecciones que trabajan como con lo que tienen, Guatemala, que reciente venía de ser castigada, por momentos a nosotros en temas futbolísticos no pasaba por encima, y tampoco tenía tan abrumador el tema de la infraestructura, tal cual se pensaba, como en Alemania lo tienen, como en Inglaterra, etcétera, ¿no? Pero trabajan con lo que tienen, y terminan haciendo buen papel dentro de la cancha, era lo que se pedía para Hugo Pérez, pero sí se metió por esa área, y ahí me parece que creo que descuidó por la que verdaderamente tenía que trabajar, o su objetivo principal, que era dirigir a la selección nacional en cancha. Saludo a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deportes, un abrazo, estamos en la sección FC Centroamérica. Estamos conversando con Carlos Iraeta de San Salvador, hablando de todo lo que se viene para la selecta en marzo, tres partidos de preparación, fecha FIFA, rivales de primer nivel, Argentina, Honduras, y Bonaire, que creo que se cuela también ahí dentro de esa gira, y que mucha gente dice, bueno, está ahí como la cereza al pastel para buscar, si no se puede contra Argentina y contra Honduras, ante Bonaire, tiene que ser sí o sí una victoria para El Salvador. Carlitos, bueno, ya hablamos de Hugo Pérez, y siempre lo pasado, lo pasado pasado, como dijo José José, y como hablaba de amores y de relaciones, se acabó el amor con Hugo Pérez, y hay que buscar nuevos amores. Llega Rubén de la Barrera, que la verdad te digo muy honestamente, yo no le compré el discurso del primer día que lo escuché, dije, no, ese tipo no anda en nada. Ahora llega David Donigalara, que es un tipo, creo, no lo conozco personalmente, pero lo veo más serio por lo que ha hecho, por lo que veo que se refiere y trabaja con El Salvador. ¿Qué has visto del trabajo de Donigalara en este arranque? Fíjate que me gusta la parte sincera de Donigalara, porque Donigalara viene tal cual de conocer al área, ha trabajado como sustituto técnico también en Panamá, de su técnico que ha hecho, me parece una muy buena labor, y que más allá de ello, la exigencia que se le tiene hoy y que se le pide también es tratar de rendir en la cancha, tal cual se le hizo a Hugo Pérez a de la barrera y ahora con Donigalara, la exigencia es la misma, comenzar a ganar partidos, comenzar a destacar y a dejar a un lado todo lo que carecemos. En cuanto a lo que le implementa el jugador, la armonía hasta el momento, que he tenido la oportunidad también de conversar con algunos jugadores que han sido parte de este proceso y de los llamados campamentos, como los tiene él en cuenta de uno, dos, tres días, me dicen de que se sienten muy bien. Probablemente volvamos a lo mismo, es el mismo inicio con el técnico como se dio Hugo Pérez en su momento, pero hay que comenzar a ver resultados. Creo que es un técnico que conoce muy bien el área, conoce un par de jugadores también que ha tenido la oportunidad de poder investigar de ellos, coincidir con alguno de ellos, viéndolos en los terrenos de juego porque asiste también a las canchas. A mí me toca a veces dar cobertura en algunos estadios y vemos al técnico Donny Galara presente también para poder observar el movimiento de cada uno de los jugadores. Es un jugador, no es un técnico, perdón, de escritorio, sino es un técnico que va también a las canchas y trata de buscar cuáles son las virtudes de esos jugadores. Claro, tendrá que ver la primera prueba que será Bonaire el día 20, jugaremos después el 23 contra la selección de Argentina y cerraremos el 26 contra la selección de Honduras, que ahí me parece ya tendrás un parámetro por lo menos, porque el único partido que lo has visto a esta nueva selección fue ante el Inter Miami, un partido de exhibición, un partido que no pasaba por la exigencia tal vez de querer buscar un resultado porque sabía que tenías enfrente a Lionel Messi y la gente llegaba, muchos salvadoreños a ver a Messi, no a ver a la selección en sí. Entonces todo el foco termina siendo prácticamente para Messi y no para nuestra selección y se descuida un poco esa parte también del trabajo del técnico Donny Galara en poco tiempo para tratar de llevar a esta selección a la primera victoria, pero sí creo que contra Bonaire y fue importante y estratégico, fíjate porque tú lo mencionabas, si no se le gana Bonaire, entonces definitivamente estamos muy mal, una selección que ni siquiera está adherida al tema FIFA, sí a la CONCACAF, pertenece nada más, pero a la región, pero en tema de ranking o de quizá ganar o tener una victoria contra Bonaire, probablemente no nos serviría de mucho romper esa racha, sí, para comenzar a creer nuevamente en este proceso. Ya contra Argentina, te decía, será un partido definitivamente que ya estamos perdiendo uno por cero, solo saber que la selección es la campeona del mundo, que tenés a los mejores jugadores del mundo, porque revisábamos la nueva convocatoria, tampoco se está guardando nada el técnico Scaloni, está presentando incluso, integrando un par de jugadores que podrían ser para el nuevo proceso de Copa América que se va a disputar en Estados Unidos, integrantes de esta nueva selección, pero ya tiene su base de jugadores que casi la misma que venía de actuar y de quedar campeones en Qatar. Entonces, bajo esa idea, no creo mucho que tengamos tanta ilusión de querer sacarle ni siquiera un empate a la selección de Argentina, porque hay que ser realistas, pero sí competir ante la selección de Honduras. Si le ganas a Bonaire, competís un poco en tema de resultado, lo vamos a ver si es una selección que no pierde la pelota ante la selección de Argentina y que se muestra también con mucha propuesta y que no se esconde, que no se va a tirar atrás, porque ante rivales como ese también tratás de salir a ganar los partidos ante Honduras, creería yo que ese va a ser el partido cúspide para tratar de tener un pequeño parámetro y una pequeña evaluación en los cortos días que tiene ya Dóniga y ver ahí específicamente ante Honduras, que es una selección que te va a exigir mucho el trabajo que ha venido realizando hasta el momento en estos días, Dóniga. Exactamente. Y bueno, ahora también lo mencionas mucho, ¿no? Con el tema de, no sé si es el patriotismo, si es el ser profesional, pero bueno, la división entre jugadores de fuera y los locales como que se acaba, ¿no? Ahora bajo el proceso de Dóniga Lara, que incluso llama a dos veteranos, no sé si los va a seguir llamando, llama a Ceren, por ejemplo, que es el jugador que más se ha vestido en la coleta del Salvador, como que siento que se está acuerpando o se está rodeando de la gente de experiencia para partir de ahí hacia un nuevo proceso, ¿no? Podría ser, porque es un jugador que también está destacando, reciente campeón también con el club deportivo Águila, y a ese sumarle dos, tres nombres más que podrían, me parece, llegar a aportar. El tema de Gerson Moyen, también que está en el mismo equipo, que si bien es cierto ahora ha perdido un poco la titularidad, pero es un jugador que muestra muy buenas características para integrarse a esta selección. Mario Monterrosa se le pide mucho de parte del aficionado salvadoreño para que se pueda integrar a la selección salvadoreña, pero yo tuve la oportunidad de hablar con Marvin, y el problema de Marvin tal vez no pasa a lo mejor tanto por el quererlo llamar a selección o porque tuvo conflicto con cierto técnico anteriormente, sino por el tema de su rodilla. Marvin ya se operó la rodilla. Si él vuelve nuevamente a flaquear, de hecho, él me manifestaba, tengo hasta problemas de bajar la grada del cabellero en el estadio Cuscatlán cuando juego con mi equipo, porque me duele mucho. Es el mismo tema casi que el de Luis Suárez, creo que lo has escuchado, que siente mucho dolor, necesita consumir algo para que tratar de que el dolor un poco alivie y jugar así los partidos, porque es lo que más disfrutan. Pero si Marvin Monterrosa llegase a lesionarse en partidos con tanta exigencia, prácticamente lo perdés casi que de por mí se le acaba su carrera. Y eso creo yo que es lo que él tampoco quiere, ¿no? Porque sabe que puede jugar a lo mejor a un ritmo un poco más bajo que el ritmo de exigencia en selección nacional. Más que todo, por ahí pasa el tema de Marvin Monterrosa. De ahí en adelante, el llamar a otros jugadores, tal cual tú lo dices, de experiencia, hacer uso tal vez de uno o dos. Lo de Eric Zabaleta me parece que tendría que venir nuevamente a la selección. Es un muy buen jugador, tiene cualidades específicas para que como un central sea líder también en la zona baja del equipo salvadoreño. Y por ahí lo de Roldán, que es uno más rescatable de todos, todos los legionarios que mostró Hugo Pérez en su momento. Yo me quedaría con Zabaleta y con Roldán para que puedan involucrarse a esta selección. De ahí en adelante creo que todos serían jugadores de experiencia, pero que juegan acá en el Redondo Nacional. Fíjate que bueno, yo también comparto con vos lo de Zabaleta y lo de Roldán, creo que son jugadores importantes. A mí lo que sí me causa un poquito de, no puede ser molestia porque obviamente no hablo desde el punto de vista de la selección salvadoreño, pero un poquito de inquietudes cuando un jugador dice no, pues que me tienen que convencer, no, es que me tienen que decir esto. En el caso de Zabaleta decir, si no te, si no te motiva el hecho de vestir la camiseta, pues que te puede motivar, no? Y un jugador condicionado, por más bueno que sea, yo creo que no aporta un 100%. En efecto, y eso creo que es la parte ahorita la que está tratando de asimilar el aficionado salvadoreño, por el tema de Zabaleta. Pide permiso para no ser con la selección por el tema de su nene que acaba de nacer precisamente, pero tal vez los que conocen un poco más o los que saben y van un poco más allá del decir no a la selección, saben qué pasa porque ya no está Hugo Pérez en selección salvadoreña. Y cómo será ahora con este nuevo proceso? Te decía que se les daba mucho privilegio, se les daba cierta confianza, un poco más que a cualquier otro jugador cuando estaba el tema de Hugo Pérez, a estos dos jugadores específicamente. Escuché de una parte que termina confiando al final, parte que estaba involucrada en el tema de selección nacional y manifestaba que ellos recibían cierta parte de dinero mensualmente cuando estaban en selección nacional, cosa que no tendría que ser, no tendría que existir porque no es un trabajo con el que vas a estar prácticamente elaborando tal cual nosotros lo hacemos, cumpliendo sus ocho horas laborales, seis horas para que te estén pagando al final en el mes, sino que ellos solo por llamado de la selección cuando venían acá, pero si tenían ese tipo de privilegios y si verdaderamente existía, qué mal, porque partiendo de ahí es por eso que ahora ya no se quieren involucrar porque saben que ese tipo de beneficios a lo mejor ya no se va a tener. Te digo, no es algo que haya salido a luz todavía, pero sí se manejaba esa información también en las internas de la Federación Salvadoreña de Fútbol, así que si están cautelosos ambos en decir no, a lo mejor se les respeta el por qué, ellos lo sabrán, pero sí necesitados nosotros los de jugadores como esos y verdaderamente estamos específicamente esos dos, porque mostraron que fueron los que los que más destacaron en esa era cuando tuvieron la oportunidad de estar con selección nacional, a mí me parece lo más rescatable. Saludo a toda la gente que está en radio, un ánimo deportes, un abrazo, gracias por ser parte del blog centroamericano. Seguimos comenzando con Carlos Siraeta y bueno, el tiempo vuela con un habla con amigos, nos empieza ya a escasear los minutos en este en este video, pero bueno, Carlos, lo de Rubén de la Barrera, yo te decía, yo cuando lo escuché dije quería tocarlo con pinzas, pero no me vendía realmente un discurso, el tipo saca el cobre muy rápido y obviamente creo que es un tiempo perdido para el Salvador, ¿cómo lo ven allá? ¿Cómo evalúan o cómo catalogan o cómo lo satanizan a Rubén de la Barrera? Lo peor que ha tenido la selección, en cuanto a técnico, porque primero te vende una idea de la cual no comienza a cumplir, segundo trata de ver que el salvadoreño, de hacer ver que el salvadoreño no conoce el fútbol y que más allá de querer clasificar a un mundial que creo que toda la selección no tendría como objetivo si te metes a una competencia, porque yo no voy a participar en un torneo sin tener la visión de querer ser campeón, entonces para esa gracia mejor no participo y él trata de venir acá al igual con su director deportivo y tratar de vender, a ver, no confía mucho en que nosotros vamos a clasificar a la selección, de hecho eso ni siquiera es objetivo, desde ese momento está fallando, porque está tratando de quererle decir a la gente a ver, entonces a qué venís, si para ganar un partido no te traemos, para que la selección juegue bien no te traemos, te traemos para que comiences un proceso, se le está dando tiempo proyectado al 2026, pero la ilusión y el objetivo de toda selección es clasificar al mundial, no creo que una selección se prepare desde antes para no clasificar ninguna, entonces partiendo de ahí no mucho se convencía el salvadoreño en que el técnico iba a generar un buen proceso, ya te dejaba dudas y a los días resulta que te deja el proyecto tirado porque le sale algo mejor cuando escuchas a su director deportivo que también tiene mucho nexo con él y comparten amistad, por eso lo trajo obviamente, con De La Barrera, que es por el tema económico que le ofrece también para ir a dirigir un equipo en Portugal y que del cual el equipo tampoco ha salido, ahí te muestra y creo que la justicia divina también está actuando con él porque el equipo tampoco ha salido de esa zona en la cual necesitaban sacarlo, llevando a ese técnico de La Barrera y utilizar el nombre nada más de que ocupó el puesto o cargo de técnico de una selección nacional, a mí no me parece, desde ahí nefasta la manera de pensar de del técnico disque profesional de La Barrera, acá no se le quiere para nada, por dejar tirado un proyecto y por querernos ver a nosotros los salvadoreños ignorantes, que si bien es cierto, ignoramos algunas cosas, como seres humanos no somos autodidactas, pero tratamos de hacerlo todos los días tratando de aprender, pero en temas de fútbol tampoco es que seamos tan ignorantes como él nos quiso ver o hacer ver por lo menos al mundo, así que desde esa parte o desde esa perspectiva es inaceptable mencionar ese nombre, ya Rubén de la Barrera que ve en la historia y es algo que nadie se quisiera acordar, por eso específicamente, por tratar de vendernos un proyecto que sabía que no iba a cumplir, después ni siquiera tener un objetivo claro, que es el mundial, y de último cambiarnos por lo que se le llama en España la peseta. De hecho se fue al Bicela, que es un equipo pequeño, o sea, no fue ni siquiera al Benfica, no fue ni siquiera al Sporting, o sea, un equipo que puede decir, no, es una oferta que no se te va a repetir una vez más, pero bueno, las últimas dos de mi parte, Carlitos, te dejo ya en paz, la primera, ahora que mencionas a Diego Gama, que es el director deportivo, ¿cómo evalúa su gestión? Y la otra es Enrico Dueñas, ¿crees que regresa a la selección salvadoreña? Fíjate que lo de Diego Gama, la visión la tiene, se había investigado un poco acerca de él, se conocía que estaba más involucrado con la parte del rugby, que sí tiene estudios, que conoce acerca de direcciones deportivas y todo, que ha estudiado en Europa, tiene ciertas licencias, a lo mejor que lo pueden posicionar como un salvador del fútbol acá en el Redondo Nacional, pero reciente salió hace un par de horas atrás, de parte de una fuente interna también de selección nacional, que ya no está conforme tampoco con su puesto, y que probablemente estaría siguiendo el mismo camino que Rubén de la barrera. Cuando vamos a enfrentar tres partidos, vamos a hacer el ojo probablemente porque vamos a enfrentar a la selección de Argentina, que se te vaya un director deportivo sería algo nefasto, y no te lo estoy cantando, pero si desde ya se conoce esa información, a veces la información que se genera atrás de los pasillos en la federación, termina siendo verídica, y creo que no solamente acá, sino que también pasa en todos los países, donde tú estás, escuchas cierta información y dices, esto puede pasar, ¿por qué? Porque ya se escuchó esto, a los días aparece si es cierto o no, la realidad de lo de Hugo Pérez, de que ya se iba a terminar el contrato con él, era evidente, acá lo sabía todo el periodismo deportivo, y sabían hasta qué partido iba a llegar específicamente, que ya se tenía también a su sustituto, lo mismo puede pasar a lo mejor con el director hoy deportivo, del cual, te digo, no es una verdad absoluta, pero si es algo que desde ya se comienza a manejar, y sería también nefasto de parte de él, dejarnos tirados cuando vamos a enfrentar tres partidos en fecha FIFA, y donde la selección también necesita, por lo menos, a ver, si se va a ir, se va después, a mi parecer, y si no, mejor no hubiese aceptado este proyecto, pero para eso te dicen, la realidad del país es esta, y la persona que viene y acepta el proyecto es porque sabe que tiene la capacidad para poder afrentar cualquier adversidad, la que se venga, pero estar tratando de jugar al si puedo, y si no puedo, mejor me voy, yo creo que no sería responsable, y mucho menos profesional también de parte del nuevo director, ojalá que solo quede en eso, en un rumor, porque a lo mejor él no se ha pronunciado todavía, él sí tiene el deseo de querer buscar nexos específicos para tratar de que el fútbol acá en El Salvador reluzca, pero si es cierto eso que se maneja, nada más atrás en pasillos y todo, creo que si estaríamos cayendo nuevamente en otro bache, el cual nos va a poner en el ojo público deportivo, como una selección que no va a dar nada, y en el terreno de juego no lo va a saber, entonces estaríamos de mal en peor. Y el caso de Enrico Dueñas, estimado Carlos, ¿crees que va a aceptar una nueva convocatoria para El Salvador, o crees que ya es un tema cerrado? Pícate que lo de Enrico, yo creo que está abierta la posibilidad, y eso depende también del técnico, acá hablamos con él en el programa, lo entrevistamos, por cierto, acá en el programa deportivo que tenemos en El Salvador, tuvimos una entrevista con él, y le mencionaba incluso, no solamente él, sino también otros otros nombres, de los cuales el técnico, acá se mencionaba mucho el tema de Rodolfo Zelaya, creo que es el jugador que vistió camiseta nacional también en su momento, y que por temas donde se le intentó de ver involucrado por el tema de amaños de partidos, se le apartó un poco de la selección, después se le perdona, cumplió su sanción de año y medio de no estar involucrado en el mundo del fútbol, regresa, tiene una participación, pero en su momento fue uno de los jugadores destacados, que el técnico Hugo Pérez dijo que no quería ni a él, ni a Benji Villa, lo que eran porteros que estaban de portero y jugador que estaban destacando en ese momento, porque Fito era campeón goleador también acá, en campeón de goleo en el torneo local, y Benji Villa Lobos terminó siendo el mejor portero, y curiosamente al mejor portero y al goleador, Hugo Pérez no lo llamó a selección nacional, cosa muy rara, porque él ya lo tomaba un poco más el tema personal, y ahora con el tema de Enrico Dueñas, que también salió en la luz, a mí me parece que se hizo la investigación respectiva, se termina decretando que el jugador, y él de hecho hizo pública también sus disculpas, a lo mejor sí, incidió en el tema de selección nacional, y que por ahí se vio un poco el desorden, pero creería yo que es un jugador que si tiene las características podría regresar, y si le tiene el ojo también el técnico Doni Galara, y sabe que lo puede incluir, porque es una posición también en la cual ahorita está quizá muy ocupada, porque ahí puedes tener al Machito, hay cuatro o cinco jugadores más o menos que podrían ocupar la posición que en ese momento trataba de ocupar Enrico Dueñas, pero si muestra la virtud, si tiene un buen momento, el mismo técnico dijo, jugador que tenga buen momento, está apto para poder portar la camiseta de selección nacional, me parece que si de aquí en adelante destaca, podría ser llamado nuevamente, y olvidar cualquier tema personal en su momento. Perfecto, Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad que sé que andas bien ocupado, tomaste pues media hora de la agenda para poder conversar con la gente, y te lo agradezco bastante, un abrazo, Carlos, y a la próxima, que no sea la última, ¿no? Es un gusto, Cristian, acá estaremos entonces, siempre para ti, vos decime, y con gusto nos conectamos. Perfecto, Carlos Iraeta desde San Salvador, cuando termine te quedas un minutito nada más, caritos, para decirte algo, así que, señores, gracias a toda la gente que ha estado con nosotros, la gente que se suscribe, un abrazo, la gente que también le da like a las publicaciones, un abrazo sincero, Carlos Iraeta, Insider de la Selecta, con todos los detalles de lo que pasa en este nuevo proceso, al mando de David Donigalara, hasta la próxima.